Que si el amor sigo lo creo 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 Vaya experimento y salió leyendo un reloj por contero Que no lo creyó, no cada beso su alma en veneno No quiere saber nada, en su cuarto enrolla una cáncer Tira la tira en la cama, una hora de un cuarto de vida devora Mientras en su cabeza regresa la hora Y explota la cama, recuerdos en la cama Tu cabeza de mi amada Como un amor se da por alguien gritar Tocando su dar Tocando su dar Que si el amor sigo lo creo Que si el amor sigo lo creo Que si el amor sigo lo creo Silencios muy raros Corazones ha quitado Recuerdo dos fotos Como una mujer y un hombre quedaron rotos En una máquina vereda que cada segundo obtenía un pasado Ya no planeé, te quiero para ver Cómo hacerlo, cómo lo usan Te siento la abolición Te siento la abolición No quiere saber nada te yêu No quiere nada te� appears